Voy a hablar con ellos. Hola, ¿habéis visto a alguno de los sospechosos? No, los seguimos, pero se liaron a tiros. Hay mucha gente inocente ahí dentro y nos retiramos. Hemos controlado el perímetro, así que seguirán dentro. Cuatro hombres, probablemente de Oriente Medio. Uno lleva una bomber verde. ¿Sabéis cuántos inocentes están con él? No, les dimos orden de evacuar. Algunos lo hicieron, pero... No se atreverán. Lo último sería guiarse de la policía. Asegurad bien la zona, seguimos nosotros. De acuerdo. Cuando es entrar a ciegas, no sabemos dónde están. Tienen un montón de rehenes. Dividiremos la búsqueda, ¿de acuerdo? Deacon, Powell, conmigo. Tan Street, lado sur. Id informándome. Menudo primer día, jefe. ¿Qué me vas a contar? Estad muy atentos. El peligro está en lo desconocido. En marcha.